No, yo lo que le digo es que para mí la foto del abrazo con Messi más las declaraciones de Messi le dan una bendición especial a esos minutos y esa buena toma de decisiones en esos minutos que tuvo Pavón, mi querido Diego. Pavón está en el Mundial, depende de Christian Pavón de seguir en este nivel para volver a Rusia a mitad de año. Y ustedes no se queden con esos 15 minutos que jugó en el día de ayer. Quédense con lo que yo les venía diciendo entrenamiento tras entrenamiento. Desde el primer día supo lo que quería Sampaoli. Desde el primer día se entendió a la perfección con Messi. Desde el primer día tiene una velocidad de élite europea. Y a partir de esa velocidad de élite europea no le cuesta a Christian Pavón. Y después lo que decías vos, Guillermo, remontémonos, por ejemplo, al Mundial de Brasil. Con Sabela, después de haber puesto 5 hombres en la defensa frente al debut mundialista con Irán, Messi tomó la palabra y dijo somos Argentina, tenemos que ir al frente. Y a partir de ahí, con Bosnia, perdón. Y a partir de ahí el equipo no marcó más con 5 jugadores. Lo dijo Messi, no, el técnico escuchó a Messi. ¿A quién vas a escuchar? A Messi, siempre. Y si Messi dice Pavón nos puede ser muy pero muy importante, obviamente que hay que prestarle atención. Lo puedo decir yo, lo puede decir cualquiera de ustedes, lo puede decir el hincha, lo puede decir, pero si lo dice el mejor jugador del mundo, lo tenés que escuchar. Lo tenés que rodearle de la mejor manera, es así.